El 27 de diciembre pasado ocurrió la explosión EFCOFCO, esta empresa agroexportadora de Puerto General San Martín. Ocurrió después de muchas denuncias del gremio de trabajadores que exigían y demandaban mejoras en lo que es la seguridad laboral. Habían denunciado en reiteradas oportunidades. Sin embargo, según denunciaron, la empresa nunca hizo nada. Después de la explosión perdieron la vida dos de los operarios y algunos sufrieron heridas de consideración. Tras esto hubo reclamos y hubo paros del personal exigiendo esto. Las medidas de seguridad que habían sido reclamadas y que además habían sido contratadas por inspecciones del Ministerio de Trabajo que meses atrás habían pedido a la empresa que corrigiera muchas de estas falencias que había allí. Bien, tras el paro de los trabajadores, la empresa le descontó el salario a la gente que había realizado la protesta y parado. Recordamos, dos operarios muertos, más de ocho personas internadas, algunas que estuvieron con estados gravísimos y con quemaduras en más del 30, 40 y 50% de su cuerpo. La acreditación de los sueldos de diciembre en este gremio que emplea a unos 4.000 trabajadores detectó estos descuentos fuera la ley en los saberes de los trabajadores de por lo menos una decena de puertos, cerealeros y fábricas de biocombustibles.